Corrió con su perro, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Hernán, ya se llama Lucy. ¿Cómo fue correr? ¿Cómo es correr con ella? Lucy es una perra rescatada de la calle. Nuestro veterinario nos incitó a que entrenara porque tenía muchas cualidades. Empezó a entrenar, participamos en la Dog Run, salimos terceros, corre distancia de 5 kilómetros y anda muy bien. Y este año queríamos ver qué pasaba en una distancia más larga. Y hace seis meses que entrena cuatro veces por semana. ¿Qué entrena cuatro veces por semana? ¿Cómo es el entrenamiento? Entrenamos distintos tipos de entrenamiento, hasta hacemos fondos de 18 kilómetros. Y la verdad es que tiene mucho foco y nada, la verdad que ella lo disfruta. Ya sabe cuando suena el reloj que tiene que arrancar, cuando tiene que parar, todo. Es espectacular. ¿Y cómo lo viviste vos particularmente correr con ella? Siempre la idea es que ella lo disfrute primero, más allá de buscar una marca, no, no, va por otro lado. Entonces, mientras ella vaya adelante y yo la vea galopar, la carrera sigue. Si no, bueno, bajamos el ritmo. Hay muchos, como vos, veo que tenés una remera que dice Canicross. ¿Hay muchos que corren? Nosotros tenemos una escuelita de sociabilización canina, que también nos juntamos a entrenar, que es en el Vial Costero, acá en Vicente López. Y bueno, de ahí en más empezamos a organizar carreras y bueno, participar de distintas cosas. Esto es algo medio atípico, pero bueno, ella tenía ganas de correrla también, así que... ¿Qué tiempo hicieron? Una hora treinta y cinco. Impresionante, una marca impresionante. Depende mucho del clima en ello, estamos para hacer mejor marca, pero bueno, el clima a veces, hoy hacía mucha humedad y yo me daba cuenta que empieza a aplacar un poco el ritmo, pero así todo se divierte. Le pusieron medalla, veo, mirá, por favor, chicos, por favor. Por favor, vos traes la medalla. Ahí está, con medalla y todo. Con medalla y todo. Así que bueno, nada, lo único que les puedo recomendar es que entrenen con el perro, porque la verdad que es una cosa que es fabulosa, ellos lo disfrutan muchísimo y que también adopten en vez de comprar, porque la verdad que hay muchos perros en la calle, ella estaba a punto de ser atropellada por un camión cuando la levantamos y fíjate en lo que se convierte, ¿no? Impresionante. El amor que te dan no tiene precio, es decir, vas más allá de si pagás el perro no lo pagás. Ella es increíble. Bueno, felicidades. Bueno, muchas gracias. Gracias.